Precisamente para darnos más información del caso de este perrito asesinado en Alcalía, Cautémoc, hago contacto con Víctor Galvez, reportero NEMAS. Te escuchamos, Víctor, adelante. Han llegado peritos y personal de la Policía de Investigación para continuar con estas diligencias por el asesinato de Zeus, un perrito mestizo que defendió a su dueño. Hasta hace algunos minutos ha llegado el señor José Luis. Vamos a tratar de platicar un poquito con él. Se encuentra entre lágrimas, señor. Lamentamos la muerte de Zeus. Gracias, hermano. Cobarde la actitud de esa. Pues fue bien cobarde, hermano, porque eso no se hace. El perro estaba acostado, ¿no? ¿Quién dice que mi perro es violento? Pues ahí se ven las nuestras, hermano, ¿no? Los perros no son, ni un perro es violento. Son defensivos, es todo, hermano, ¿eh? ¿Le duele, señor? ¿Le duele? Pues es mi familia, hermano. Dormimos juntos, dormimos abrazados, hermano. Comemos juntos. Comemos juntos, hermano. Yo me como un pedazo de pan y el pedazo de pan se reparten los cuatro. ¿Eh? Es la familia, hermano. Es mi familia. Señor, usted ya fue a la fiscalía a declarar contra esta persona. Sí, ya fui. Vengo de allá ahorita, hermano. Vengo de allá. Y, este, pues, este, se va a ver a ver qué procede, hermano. No puede decir que se va a ir, no sé, que se va a ir a cárcel. No te sé decir. ¿Usted qué? ¿Todo el peso de la ley contra esta persona? Pues, no merece otra cosa, hermano. Merece otra cosa, pero no se vale, ¿no? Tampoco, porque si yo tomo las armas, hermano, voy a ser igual que ellos, de cobarde. Y no, cobarde no. Ni por esa actitud. Nunca, hermano. Muchas gracias, señor. Sí, de nada, hermanito. Y, bueno, Mariana, es tan solo una de las primeras declaraciones de este señor, quien fue agredido, que su perro lo intentó apoyar en esta agresión y que desafortunadamente murió a manos de una persona, como bien él lo señala de una forma, pues, cobarde, trayendo un arma, trayendo más personas y atentando contra la vida de este perrito. Mariana, la información que tenemos aquí en la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas y el Eje Dos Norte en la colonia Exipódromo de Peralvillo. Completamente condenable este ataque contra este perrito, Víctor. Vamos, desde luego, a estar pendientes sobre el proceso judicial que se sigue en contra de esta persona que ya fue detenida. Te agradezco la información. Muy buenas tardes. Seguimos pendientes.